Consejos prácticos con el Pastor Jorge Peña Pero también es importante categorizar a aquellos que lo que necesitan solamente es un poco más de información. Hay problemas que la ignorancia los está causando. Hay otra clase de problemas que no es ignorancia, muchas veces falta de planeación. No se ha planeado a tiempo, no se ha comprendido que esos eventos han de suceder. Bueno, habiendo dicho esto, tengo que también decir que hay problemas legítimos, problemas muy serios que hay que considerar y hay que ponerle mucho cuidado. Uno de ellos son aquellas cosas que no podemos cambiar. Esos son problemas serios porque son cosas que nos atrapan. Pudieran de repente llenarnos el corazón de dolor, de resentimiento. Son cosas que no se van a cambiar, que hay que lidiar con ellas, que hay que buscar la ayuda de Dios, que hay que buscar consejería, que hay que buscar ayuda. Hay cosas también, número dos, que no podemos detener. La vejez no la podemos detener, no importa lo que hagamos. Que los hijos se vayan al college, no podemos detener. O los jóvenes de repente no van a poder detener que alguien los esté acosando. Bullying, como se le llama en inglés. Hay cosas que no se puede definitivamente, que hay que aprender a lidiar con ellas. Hay también eventos en la vida que no vamos a poder cambiar o detener tampoco. La muerte de un familiar no podemos cambiar. Eso no podemos hacer absolutamente nada, sino que debemos de aprender a lidiar con ellos. Una cosa, si le digo, Dios nunca envió un problema legítimo o cualquier otra cosa que llegue en forma de problema a nuestra vida para destruirnos. Hebreos dice que los grandes hombres de Dios se hicieron fuertes en batalla. Los problemas Dios no los intenta para nosotros con la idea de destruirnos, sino más bien para hacernos fuertes en batalla, para que nuestros músculos espirituales se formen. Así que no importa el problema que estás pasando. El Señor ya lo sabe. Y Él sabe que después de este problema vas a salir más fuerte que nunca. Aférrate del Señor. Conoce la palabra de Dios. Planea bien. Llénate del conocimiento. Y yo sé que Dios hará grandes cosas en tu vida. Hasta la próxima. Consejos prácticos con el Pastor Jorge Peña.